...casi se le conoce a este coro en Cádiz. Preparado ya para empezar. Están afinando. Desde que hasta la guitarra... Bueno, luego lo comentamos. La, 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 y mi canción. Mis manos de laza de plata es mi voz. La, 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 y mi ilusión. Otro año me entregó, otro año aquí. La, 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 solo por ti. El atal de fiesta, el atal de carnaval, desde que febre lo llegó, escucho un golpe en mi interior, un golpe que me marcasó, ching-pum-pum, traca-ching-pum. Desde que febre lo llegó, escucho un golpe en mi interior, un golpe que me marcasó, ching-pum-pum, traca-ching-pum, y al son de golpe en corazón, me voy moviendo sin parar, mi plaza y pena del atún, cling-clang, cling-clang, y al son de golpe en corazón, me voy moviendo sin parar, mi plaza y pena del atún, cling-clang, cling-clang, cling-clang. Sonando al sol del corazón, como una lata me verás, sonando lleno de aprición, porque esta fiesta a mí me va, sonando al sol del corazón, como una lata me verás, sonando lleno de aprición, porque esta fiesta a mí me va, por eso vengo a dar la lata, a cada y otro año más, por eso siempre vengo a dar la lata, la lata, son de carnaval, por eso vengo a dar la lata, a cada y otro año más, por eso siempre vengo a dar la lata, son de carnaval, la lata, son de carnaval, la lata, son de carnaval. La presentación del coro de los niños, ¡qué latazo! Da gusto que a uno le den la lata, de esta manera.